Nosotros como Movimiento Milpa denunciamos la captura de Oscar René. Oscar René Martínez fue privado de libertad bajo el régimen de excepción cuando ejercía sus labores en el Icacal el viernes 9 de junio. Sus familiares que proclaman su inocencia solicitan su pronta liberación. En esta ocasión como Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales Milpa hacemos una denuncia sobre la captura de Oscar René Martínez Iglesias el cual fue detenido el día de ayer mientras realizaba labores de pesca en la playa del Icacal. Lamentablemente las instituciones del Estado a través de sus redes sociales han realizado una serie de calumnias en este caso al compañero el cual lo acusan de que él intentó huir cuando en este caso los efectivos de la Fuerza Armada lo abordaron lo cual no es cierto y evidencia de ello es la comunicación que él tuvo previamente con miembros de su familia. Por otra parte también a él se le vincula a estructuras delincuenciales siendo Oscar una persona muy activa en el ámbito comunitario desde hace años atrás desde que se constituyó inclusive en la comunidad Nuevo Amanecer que es una comunidad emblemática dentro del territorio porque es una comunidad que a partir de la organización específicamente de mujeres han logrado acceder al derecho a la tierra. En ese sentido esta comunidad ha sufrido el embate también no solamente en esta ocasión sobre la captura de Oscar sino que también el año pasado cuando reciente se había aplicado el estado de sección se capturaron dos jóvenes más. Es decir, esta vendría a ser la tercera captura de jóvenes dentro de estos jóvenes que fueron capturados el año pasado uno de ellos era líder comunitario, miembro de la ADESCO entonces estamos viendo que esta comunidad que ha luchado por el derecho a la tierra está siendo criminalizada y se ha capturado en este caso a Oscar el cual es una persona con una gran cantidad de oficio que él desempeña en el ámbito laboral como pescador, como artesano, como recolector de moluscos y además de ello forma parte de diferentes instancias organizativas como es el caso de la cooperativa de agricultores y artesanos y también forma parte de nuestra organización el cual él ha sido uno de los fundadores. El señor Martínez lidera el movimiento indígena para la integración de las luchas de los pueblos ancestrales de El Salvador el día de su detención portaba una constancia que demostraba no registrar antecedentes penales no obstante, tal documento no evitó su arresto Eso era otra de las características que tenía Oscar él siempre donde se desplazaba cargaba una serie de documentos que daban a conocer que él nunca había tenido ningún tipo de historial vinculado a actos delictivos en ese sentido, él no está totalmente limpio su historial nunca ha pertenecido a ningún tipo de estructura ni ha estado implicado en algún hecho ya sea de violencia o algún tipo de hecho delincuencial La documentación que él andaba aportando en este caso que viene a ser del historial sobre si había tenido algún tipo de presencia en los centros penales también el tema de si la policía tenía algún tipo de historial esa documentación él aportaba y los efectivos de la Fuerza Armada que lo capturaron pudieron verificar la documentación a pesar que la vieron y posteriormente se la quitaron y se la entregaron en este caso a los familiares hicieron caso omiso de esa documentación que acredita que en este caso Oscar no tiene ningún tipo de vinculación delictiva Nunca se le ha vinculado, nunca aquí pertenece a la organización Milpa pertenece a una cooperativa de aquí, la comunidad Arteagro porque es de artesanos y agricultores él es un pescador reconocido, tiene su carnet de pescador incluso ayer que lo detuvieron, ayer a las 10 y 52 fue detenido por militares, no por la policía porque la policía ya lo había parado anteriormente todo el estado de sección, digamos que ya llevamos un año y él aquí ha vivido, nunca se ha movido ustedes creen que si él fuera delincuente hubiera estado acá aclarar, verdad, que él nunca ha pertenecido a ninguna mara ninguna estructura con lo que ya lo están vinculando con lo que ya lo perfilaron que eso, pues le están vulnerando ya sus derechos Familiares y amigos de Oscar Martínez testimonian su inocencia y exigen su pronta liberación informó para Noti9, Nathalie Bonilla author? cliente? www.informata.com i